...electoral, les voy a dar los números como quedaron el día de ayer. De un listado nominal de 35.081, se repartió de la siguiente manera. Se votaron en los 17 municipios. Por Ernesto Cordero, votaron 2.145, fue su votación. Por Santiago Ucrin Miranda, 345 votos. Y por Josefina Vázquez Mota, 4.197 votos. Esto nos indica que Santiago Ucrin tuvo 5.1% de la votación. Con el licenciado Cordero, el 31.6% de la votación. Y Josefina Vázquez Mota, el 61.8% de la votación. Por lo tanto, tal como lo estamos dando a conocer, aquí en Tabasco, la triunfadora de estas elecciones fue la licenciada Josefina Vázquez Mota, con el 61.8% de la votación de los panistas. Gracias.